de la Asamblea Nacional Viviana Bonilla negaron haber recibido aportes de Odebrecht y otras compañías para la campaña de las elecciones seccionales de dos mil catorce. Jorge Escobar nos amplía el tema. Es un plato fuerte que no se habría cocinado a fuego lento. En menos de veinticuatro horas, tres allanamientos, y una ex asesora presidencial, y ex magistrada de la Corte Constitucional. No pudo salir del aeropuerto en Guayaquil, con destino a México, por una maestría, según su abogado, de un informe periodístico del portal Mil Hojas, el Ministerio Público impulsó la instrucción, y pidió su prisión preventiva, junto a Laura T., otra ex asesora. Las acusan de haber recaudado aportes de Odebrecht, y otras diez contratistas del Estado, para las campañas de Alianza País, entre dos mil trece, y dos mil catorce, por un monto de once millones de dólares. Se nombra además a la primera vicepresidenta de la asamblea, y ex candidata a la alcaldía, Viviana Bonilla, quien publicó, sin ánimo de desestimarla, nunca me llamaron para contrastar, sin embargo, que se investigue lo que se tenga que investigar, desde el CNE. Este lunes, nada extraordinario en las oficinas de las empresas presuntamente involucradas, de acuerdo al trabajo periodístico. El gerente general de una proveedora de internet no estaba en su despacho, algo similar, en una de las agencias publicitarias. La sede del Colegio de Abogados del Guayas también fue parte de esta serie de diligencias practicadas en Guayaquil. Su titular, el doctor Jimmy Salazar, cónyuge de una de las procesadas, y además, ex candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento justicia social, lista once, ha dicho que no va a dar entrevistas, sin embargo, temprano, emitió un comunicado. Mi respaldo incondicional a mi compañera y esposa, a quien se pretende amedrentar e intimidar con fraudulentos procesos, que lejos de buscar el equilibrio de la justicia, buscan utilizar a inocentes en un proceso de persecución. También se señala al exasambleísta de país, Cristian Viteri, quien en un boletín señaló, a mí la señora Martínez no me ha entregado ni un centavo, nunca. Esto tendrá que comprobarse en el proceso. ¿Dónde lo dice? Desviaron fondos de campaña diciendo que han entregado dinero, que jamás recibieron. El abogado de Jorge Glass, sin embargo, otra vez negó cualquier posibilidad, ni un cuarto de dólar. En ningún momento, ni en las elecciones presidenciales del dos mil trece, ni en las seccionales del dos mil catorce, fue tesorero. Por esta nueva saga de Odebrecht, también salió el nombre del exsecretario jurídico de la presidencia, quien no se ha pronunciado hasta el momento, informó Jorge Escobar.